En Barahona, decenas de niños de diferentes edades disfrutaron de una tarde llena de diversión y entretenimiento con el verano divertido que organizó Ede Sur Dominicana en el Parque Infantil y Educativo de la Avenida Enriquillo. Los infantes pudieron compartir junto a sus padres de diversos juegos inflables, toboganes, premios, música y contaron con la animación de payasos así como del personaje Megawatts, que también estuvo presente en el festín que la empresa preparó para celebrar junto a los niños. A ritmo de canciones infantiles y dinámicas que animaron todo el lugar, los niños y adultos presentes bailaron y cantaron, guiados por el equipo de trabajo que participó en esta divertida fiesta. Con la realización de esta iniciativa, Ede Sur busca tener un acercamiento amigable con los clientes y sus familiares a propósito del inicio de las vacaciones escolares que disfrutan los niños.